La casa productora Diamond Films informó que la nueva cinta de Christopher Nolan ya tiene fecha de estreno. El próximo 9 de mayo podremos ver a Trascender, película que cuenta con la participación de Johnny Depp, Paul Bettany y Rebecca Hall. El actor Johnny Depp encarnará al Dr. Will Caster, un principal investigador en el campo de la inteligencia artificial, quien trabaja para crear una máquina sensible la cual combine la inteligencia colectiva de todo lo conocido por el ser humano junto con nuestra gama de emociones. Sus controvertidos experimentos lo han hecho famoso, pero también lo ubican como el principal objetivo del grupo de extremistas antitecnología, quienes harán hasta lo imposible para detenerlo. La cinta producida por Nolan abordará cómo las capacidades para razonar no han cambiado en miles de años. Con información de agencias, El Economista TV.